Bueno, pues vamos a conocer las actividades que próximamente estará realizando y en general las que realiza el Instituto de la Memoria, la Fundación Alzheimer de León. Están con nosotros su director, Jorge Hugo Orozco Gutiérrez, y su director médico, el doctor Juan José Orozco Gutiérrez. Como siempre, un gusto recibirlos aquí. Hugo, a ti por primera vez. Muchas gracias. El doctor ya hace tiempo que no venía, pero nos hemos visto aquí varias veces. Bueno, aparte de las actividades que, si gustan, entramos en un momento, me gustaría antes platicar en general y recordarle al público cuál es el espíritu, el objetivo del Instituto de la Memoria en León de esta Fundación Alzheimer. Cómo no, con todo gusto. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, no gubernamental, que tiene un fin social, ayudar a las personas que tienen de una o de otra manera el problema de Alzheimer. Sin embargo, no nos enfocamos exclusivamente en estas personas, también nos enfocamos en sus familias y en el público en general, ayudando al público a entender y a conocer qué es esta enfermedad y en especial de qué manera podemos prevenir deterioro en la edad, no importa que sea la etapa en la que se encuentre la persona joven, adulto joven o adulto mayor. Entonces, nuestras actividades son, entre otras cosas, de conocimiento, ayudarle a la gente a conocer más lo que es el Alzheimer y, por otro lado, prevenirlo. Y dentro de eso, ¿qué actividades tienen próximamente, Hugo? Este mes se le conoce como el mes del Alzheimer, el día 21 de septiembre, hay una celebración a nivel mundial en donde se hacen diferentes actividades. Nosotros formamos parte de una agrupación de Alzheimer a nivel internacional y por eso precisamente estamos promoviendo las actividades. Tenemos, entre otras cosas, varias pláticas. Ahora, en lugar de hacer un simposium, lo que nosotros hicimos fue organizar en diferentes sitios, pláticas, para que el público tuviera acceso en diferentes puntos de la ciudad, la oportunidad de estar con nosotros y la oportunidad de conocer estos temas. Me parece muy bien, no solo esperar que vaya la gente al instituto, sino también salir y acercarles la información. ¿Dónde van a estar? Efectivamente, las universidades nos dieron foros y tenemos varios foros. Ya estuvimos en la Universidad Iberoamericana a principios de este mes y también estuvimos en el Instituto de la Memoria varios días después. Vamos a estar en el TEC de Monterrey, en la Salle Campestre. ¿Cuándo va a ser eso? Por ejemplo, en la Salle Campestre vamos a estar el 21 de septiembre a la 1 de la tarde con un tema que se llama gimnasia cerebral y lo va a dar una de las neuropsicólogas del instituto que se llama Fernanda Romero y va a ser un tema muy interesante. Vamos a dar el 27 de septiembre a las 5 de la tarde otro tema que va a dar Juan José y ese tema habla sobre lo que es el Alzheimer y qué es lo que pueden hacer las personas que están relacionadas o que ya lo tienen y va a ser a las 5 de la tarde, 27 de septiembre. Bueno, el doctor Juan José Orozco, que hace muchos años ya es el asesor médico del Instituto de la Memoria, ¿cómo ve la evolución del conocimiento que tenemos ya como sociedad de este padecimiento, doctor? ¿Nos hemos concientizado más? Bueno, poco a poco es uno de los fines de esto, que ustedes nos apoyen como medios de comunicación a que las personas conozcan más la enfermedad para que puedan en un momento dado hacer lo posible por prevenirla o ir retardando su aparición o también en caso de que ya haya alguna persona que la padezca, sus familiares se acerquen al instituto para poderlos apoyar en el conocimiento de la enfermedad y que sepan poco a poco cómo van apareciendo los síntomas y las complicaciones de la enfermedad del Alzheimer y poder apoyar también al cuidador, que es muy, muy, muy importante. El cuidador es parte de un binomio, es la pareja, ¿verdad? Porque si atendemos nada más al paciente con Alzheimer, el cuidador se va a ver sobrecargado. Y entonces hay que ir viendo sin cuidador o con cuidador sobrecargado, el paciente que sufre de la demencia va a estar más expuesto, sí. Bueno, ¿y usted de qué nos va a hablar en su plática? Sí, vamos a hablar acerca de qué es la enfermedad de Alzheimer, si hay algo que hacer para prevenirla, si hay algo que hacer para retardar su aparición. Hay un tema genético primero, o sea, ¿es así o no necesariamente? No, hay Alzheimer esporádico y hay Alzheimer genético. La enfermedad de Alzheimer es la más frecuente de todas las demencias, ocupando entre el 60 y el 70% de los casos de demencia en el adulto mayor. Pero el Alzheimer genético ocupa una mínima parte de estos casos. De cada 100 pacientes con Alzheimer, alrededor del 1 o 2% padecen Alzheimer genético. Y en estas personas la enfermedad se presenta en etapas más tempranas de la vida. Vemos pacientes que son mucho más jóvenes, antes de los 60 años, puede ser los 40, que empiezan a aparecer los síntomas y también se ven familias. Como es genético, las personas que padecen estos, que son portadores de la expresión de estos genes que se llaman presenilina 1 y 2, estas personas llegan a sufrir Alzheimer genético en etapas. Y bueno, en este caso, ¿un paciente con estas características también puede retrasarlo? ¿También puede hacer trabajo preventivo? Teóricamente, sí. En un momento dado, la manifestación del gen va a ser de todas, todas. Se va a presentar, tiene todo. Pero hemos visto que hay una parte de la biología que se llama epigenética que puede llegar a modificar estas manifestaciones que nosotros ahorita estamos contemplando como si fueran definitivas, ¿verdad? ¿Cómo o como en todo? ¿Cuándo es del otro tipo esporádica le llamó? Sí. Hay que hacer, o sea, todos tendríamos que hacer prevención porque no sabemos si en un momento dado somos susceptibles o nos va a pasar, ¿no? Absolutamente todos. Empezando ya. Entonces, desde el útero, desde la mamá aquí, les di recientemente al Colegio de Ginecología de León una plática y esto, pues tenemos que involucrarnos todos porque esta enfermedad nos va a arrollar. Si no cambiamos nuestros hábitos, si no cambiamos nuestra concepción de cómo se presenta y si no se cambian también las formas de abordarla porque muchas de las enfermedades crónico-degenerativas con las que se está batallando ahorita, diabetes, hipertensión arterial, hipercolesterolemia, obesidad, la etapa final de muchas de ellas va a ser la demencia porque son parientes, se relacionan mucho entre sí. Por el deterioro fisiológico que significa. Sí, exacto, por el deterioro. Entonces, se tiene que hacer algo. Entonces, a estas charlas y a estas pláticas debería ir todo el mundo. Todo el mundo que se interese por su propia salud. Efectivamente. Imagino que en las universidades los chavos dicen, no, bueno, pues yo a mí no. Precisamente ese es uno de los temas más delicados que estamos buscando en la Fundación, que no solamente se interesen personas adultas o adultos mayores. Hay que empezar y cuando hablamos de prevención es desde una etapa muy temprana para que no tengan los jóvenes que esperar a las etapas posteriores y ya cuando probablemente haya poco que hacer. generalmente los jóvenes, y ahora tenemos una muy buena influencia en cuanto a la actividad física, la activación, en donde ellos van a los gimnasios y hacen bastante actividad física, también hay una etapa muy buena en cuanto a la nutrición. Eso es valioso. Sin embargo... Eso ya es prevención de alguna manera. Eso ya es prevención. Sin embargo, hay que trabajar en la parte cerebral. Hay que hacer muchas actividades que por medio de los talleres que ofrece el instituto se puede poder, se puede hacer lo necesario para que los jóvenes empiecen a prevenir desde ahora situaciones que en el futuro pudieran beneficiarlos. Muy bien. Bueno, pues razón de más para volver a repetir los horarios y las sedes donde van a estar ustedes próximamente. Cómo no, muy rápidamente podemos mencionarles que el 21 de septiembre a la 1 de la tarde en la Universidad de La Salle, Campestre, la neuropsicóloga Fernanda Romero va a dar el tema gimnasia cerebral. El 27 de septiembre a las 5 de la tarde en el Instituto de la Memoria, Juan José... Hay que recordar dónde está ubicado, por favor. Sí, cómo no. Estamos en la calle Ancorada, número 127, en el fraccionamiento San Ángel, Campestre, en el sur de la ciudad. Muy cerca al Boulevard Morelos. Efectivamente, muy cerca al Boulevard Morelos, esquina o Confluencia con la Luz. Efecto. Y también tenemos un ciclo de cine que cada mes nos da información muy interesante. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia de la ocupación. Van a presentar un documental también en el Instituto de la Memoria el día 28 de septiembre a las 4.45. Pero, ¿es la película de Iris? Esa es la película, sí. Iris Mordo. Así es. Es muy interesante. Es más que documental, es un biopic, es una biografía. Sí, efectivamente. ¿Eso tiene un costo de recuperación? Sí, es un costo menor, porque les invitamos palomitas y unas... Estaba viendo que van a estar en la Universidad de Guanajuato. Los espacios y los días, inmediatamente se los haremos ya saber. Las personas que estén interesadas en asistir a estos lugares pueden llamarnos aquí en la región de León al 477-514-0999 o a través de Facebook o a través del correo electrónico talleres arroba institutodelamemoria.org.mx y pues estamos más que abiertos porque la entrada es gratuita, es libre para todo público en estas actividades. Tenemos... El Facebook de ustedes es Instituto de la Memoria y me imagino que ahí también están... Efectivamente, ahí están todos los datos y así como esto, vamos a continuar en el mes de octubre con una actividad muy importante. Tenemos dos veces al año un curso especial que es de formación de cuidadores de adultos mayores. Ya lo mencionaba Juan José, la función de la prevención no es exclusivamente para las personas que ya tienen el Alzheimer. También se involucra la familia. Todas aquellas personas que cuidan a un enfermo sufren un desgaste. Pero ese desgaste no tiene que venir de una manera general, sino puede venir de una manera controlada y dentro de lo posible evitarlo lo más posible. Y entonces este curso permite a través de los diferentes módulos que se ofrecen ayudar no solamente a las personas que están cerca de los pacientes, sino también a personas que están trabajando en institutos similares o en actividades como enfermería, cuidadores, médicos y profesionistas de la salud para que también ellos se interesen en estos temas. Está abierto al público y pues la información se las podemos dar con mayor detalle en el instituto. Es verdad, eso es muy completo que aborden todos los ángulos de impacto de esta enfermedad. Pues muchas gracias, doctor. No sé si quiere agregar algo. Sí, que la prevención es básica porque la enfermedad del Alzheimer no empieza de un día para otro. La enfermedad del Alzheimer empieza a hacer la tarea desde muchos años antes de que aparezcan los primeros síntomas. Empieza a matar neuronas. Diariamente se mueren alrededor de 15 mil neuronas. Pero con este tipo de enfermedades se mueren más. Entonces, si no hacemos nada para prevenirlo... No se regeneran, ¿verdad? En la actualidad se ve que hay neuroplasticidad, sobre todo en la sinapsis, pero también hay neuroplasticidad en algunas neuronas del hipocampo, que es donde está la memoria. Pero hay que trabajar en ello. La investigación médica me imagino que prosigue, pero por lo pronto a nosotros nos toca tomar algunas medidas personales que además nos harán bien en otros otros terrenos, ¿no? Sí, efectivamente. Hay algunos síntomas muy importantes que los médicos nos ayudan a identificar. Y pues hay 10 elementos por ahí que se pueden ir trabajando desde los niños y los adultos jóvenes que los vayan conociendo para que precisamente estos elementos nos permitan saber hacia dónde andamos y en qué rumbo, ¿no?, en cuanto a lo que es la enfermedad. Y bueno, pues son temas que nunca terminan, se abren y pues lo que más nos gustaría es poderle ayudar al público en general para que conozca un poquito más de estos temas y se interesen en todo esto. Aprovechar que León tiene el privilegio de contar con un instituto de la memoria, con una fundación Alzheimer, porque hasta hace no mucho esto era una enfermedad relativamente desconocida y de la que había muy poca información. Hoy se puede ya no enfrentarla solos, las familias, los pacientes, sino tener un acompañamiento. Pues no tarden mucho en regresar, doctor. Ya saben que siempre son muy bienvenidos aquí. Gracias. Y seguimos platicando, si les parece, ¿no? Cómo no, con mucho gusto. Gracias. Gracias al público. El ingeniero Jorge Hugo Orozco, quien es el director del Instituto de la Memoria, y el doctor Juan José Orozco es su asesor médico. Yo les agradezco mucho su asistencia al programa, como siempre. Vamos a temas internacionales con Fabricio Aloruzo en un momento más. Vamos a temas internacionales con Fabricio Aloruzo en un momento más. Gracias. 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 Gracias.